¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido. Qué gusto tenerte. Nos visita desde Argentina. Llega para hacer el homenaje. También usted va a estar abriendo el show de homenaje a Deep Purple Rainbow, ¿verdad? Así es, así. Voy a estar abriendo el show de Walter Jardino y de John Lintarner. Así que bueno, hay mucha expectativa para hoy a la noche. Está muy contento. Sí, sí. ¿Cuándo llegó a Cochabamba? Ayer llegamos, ayer a la noche. ¿Y lo están tratando bien? Sí, espectacular. ¿Lo están mimando para que brinde un concierto de primer nivel? Mucho té de coca para el dolor de cabeza, pero ahora ya se me pasó, ya está. Muy bien, qué bueno. Esperadísimo este concierto, de verdad, por los fanáticos en Cochabamba. Sabemos que hay mucha gente que se va a dar cita en el Salón Heroínas. Cuénteme, ¿hace cuánto tiempo que usted realiza esto, toca la guitarra? Porque de verdad, qué bien que lo hace. Y mirá, esto arranqué a tocar la guitarra desde los 10 años, en un barrio ahí en Aedo, en Argentina, en Buenos Aires. Y, bueno, formé esta banda que se llama Black Side, donde pude grabar el último disco Take Me Away, con la formación de Temple, que es la que va a estar hoy con Walter Jardino. Y grabé un tema de Adrián Barilari, que es este tema que toqué ahora. Ajá. Y la gente esta noche va a poder comprar los CDs, tal vez, porque me imagino que hay personas que quieren tener este último disco Take Me Away. Sí, sí, hoy a la noche va a estar en el Salón Heroínas, que va a ser donde se va a hacer el evento. Agradezco a la gente de FM Rock, allá de los chicos de FM Rock. Y, bueno, a ustedes por la oportunidad de poder mostrar lo que hago. No, a ti, más bien, muchísimas gracias. De verdad, nosotros muy contentos de apoyar. Hay mucha gente que le gusta el rock, que le gusta este tipo de música, así que nosotros apoyamos y tenemos un programa y un contenido variado. ¿Este es el disco? Este es el DVD. Este es el último DVD. También va a estar a la venta. También va a estar a la venta. Es el DVD de los 10 años de Black Side. Así que lo pueden conseguir, o si no, en la página de Black Side, luigiblackside.com. Este, y bueno, y allá tenemos el disco donde grabó Fernando Escarcela, Pablo Motisak. Hay un track que canta Adrián Barilari, Javier Barroso, Adrián Bordón, que es el tecladista. Así que, bueno. Hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Un mezcladito. Aparte, a la gente acá de Bolivia le gusta mucho el rock. Sí, muchísimo. Le gusta mucho el rock. Y la verdad, está bueno que haya esta oportunidad de que los canales puedan mostrar música rock. Totalmente. Que es algo que en Argentina no pasa. Muy bien. No, aquí nosotros apoyamos. Y como tú lo decías, y es totalmente cierto, hay mucha gente que gusta el rock. Y es por eso que yo creo que me van a matar. Si es que no te pido que me toques algo así, algo que me puedas tocar ahora en este momento, por favor. Un poquitito. Un poquitito. ¡Wow! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué bueno! Debe llevar mucho tiempo aprender a tocar así la guitarra, ¿no? Y mucha dedicación. En vez de mucha Playstation, mucha guitarra. Claro, horas de ensayo, dedicación, esfuerzo. Y más que todo, compromiso y gusto. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? La pasión que uno siente al hacer lo que le gusta. Sí, o sea, hago rock, pero escucho de todo. Escucho de todo tipo de música. Me gusta escuchar Phil Collins, me gusta escuchar todo, todo. O sea, distintos tipos de bandas que no sean metal. ¿Y cómo le va con la cumbia? Hay un par de temas pegadísimos. ¿Rockero que baila cumbia es como que muy raro? No, no. O sea, todo bien los respeto a los chicos que hacen cumbia. Pero bueno, no es a lo que me dedico. O sea, quizás ellos lo hacen mejor. ¿Nunca bailó cumbia? A ver, súbame una canción de cumbia, por favor. Un bailecito. Quizás, no. Que sea la primera vez. Quizás en mi casamiento. No, 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 por favor. Bueno, en el casamiento entonces lo vamos a ver bailar cumbia. Porque además, ¿qué le gusta? Le gusta escuchar algunas que se le pegan. Hay temas pegadísimos. Hay temas que se le pegan. Pero bueno, también son pegadísimos los temas de rock. Totalmente, totalmente. Así que bueno, yo creo que los que escuchan cumbia también escuchan rock. Totalmente. A mí me gusta la cumbia y me encanta el rock también. Lo disfruto muchísimo. En diferentes situaciones, en diferentes lugares probablemente, pero igual lo disfrutamos mucho. Y apoyamos, respetamos muchísimo lo que hacen. Hay mucha gente que es fanática y que sabemos que se va a dar cita en este concierto. ¿Podemos escuchar de tu voz e invitación para todos los cochabambinos que asistan? Bueno, a todos los amigos de Cochabamba, a todos los amigos de Bolivia y los que estén de cualquier país. Los invito hoy a la noche al Salón Heroínas. Tributo a Deep Purple con el señor Walter Jardino y John Lynn Turner. Así que bueno, los espero a todos. Voy a estar abriendo el show, haciendo una demo de este disco. Voy a estar tocando unos 5 o 6 temas y después le viene la fiesta a Pity Bombo. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto tenerte en Cochabamba y en Viva la Mañana. Seguro que Gisely, que es fanática de rock, está celosa porque no lo pude entrevistar a Luigi. ¿Verdad? ¡Ah! ¡Claro que sí! Estoy celosa, estoy ansiosa. Me gustaría ir más bien a poder disfrutar de esa noche de rock. Pero bueno, esperemos que salga acá en Santa Cruz. Un saludo muy grande acá desde Santa Cruz. Anímese y venga a visitarnos por acá. Hay muchos rockarroleros que están aquí esperando ir a esta noche. Yo quiero la invitación. Esta es mi primera vez en Bolivia. Quiero venir otra vez. Así que bueno, los que estén escuchando y puedan invitarme nuevamente, voy a estar acá cuando quieran.